Demoraron más de dos horas en controlar un incendio por falta de agua. Una vivienda ubicada en el Girón Lobato y la avenida Huancavelica se quemó gran parte de las cosas que al momento no se han dado cifras exactas de las pérdidas materiales. Felizmente no se reportaron muertos. Ahorita se ve que hay una silla de ruedas, una cocina, una cama y hay cosas que no se puede ver, que han sido no todas y quemadas. ¿Podríamos dar un aproximado a las pérdidas que se han... No, recién vamos a entrar adentro, están haciendo trabajos de remoción todavía. ¿Han habido personas heridas? No, ninguna persona se ha encontrado. ¿Nos estaban diciendo que había alguna otra persona que habría... No, eran vecinos de acá que se han... Que se han retirado para hacer los trabajos. ¿Qué recomendaciones en todo caso? En todo caso, tener una buena instalación eléctrica sobre todo. ¿Ha venido el electrocentro incluso a cortar el... Sí, hemos solicitado el apoyo. ¿Sabe lo que nos ha faltado a nosotros? Es abastecimiento de agua. La calle fue cercada para evitar que ingresen personas a poner en peligro sus vidas. Tras la necesidad del agua, el alcalde del Tambo, Carlos Curicinche, aceptó que no cuentan con grifos y agua, lo cual exige que se mejore esas condiciones ante un eventual incidente mayor. Probado que en el distrito del Tambo no hay un grifo. O sea, en cada esquina, cada cierto tramo debería haber un grifo de agua que provee agua a presión para abastecer a los tanques cisterna, ¿no? Pero en este caso, en el Tambo nunca ha habido la presión de agua suficiente y los grifos que están ubicados en algunas zonas no funcionan de manera adecuada. Entonces, ¿qué tiene que pasar? El único grifo que tiene Huancayo es el que está frente a los bomberos. Entonces, es increíble que tiene que suceder eso para poder abastecer agua. El principal problema acá que se tiene es abastecimiento de agua. Curicinche manifestó que le reportaron que el incendio habría sido provocado, pero ya está en investigación. Lo que refiere ahora es que se verá la gestión de un nuevo carro de bombero que se gestione en el gobierno regional de Junín. No hay capacidad económica como para poder comprar ese tipo de vehículos. Pero a raíz de esto, a raíz del informe del comandante de los bomberos que está acá presente, vamos a hacer la gestión a fin de que el gobierno central pueda proveernos otra unidad más. Porque la ciudad del Tambo, Huancayo y Chilca, ya es una metrópoli que necesita de este tipo de vehículos. El otro carro que está al frente es un carro antiguo.